En el barrio San Agustín del municipio de Chinandiga, la Alcaldía Municipal realizó el tercer cabildo de rendición de cuenta de enero a septiembre del corriente año, en donde los pobladores aprovecharon para solicitar proyectos en beneficio de las familias. Es una gran iniciativa por parte de nuestro gobierno, verdad, que ya lleva un buen tiempo realizándolos. Es la oportunidad donde nosotros como población nos expresamos, expresamos nuestras dudas, nos dan a conocer también los grandes proyectos que nuestro buen gobierno implementa en cada una de nuestras comunidades. Da a conocer las buenas obras que han hecho en nuestro país y que todos hemos sido beneficiados. Nos damos cuenta de cómo se ha venido desarrollando en todos los trimestres del mes los impuestos, cómo lo hemos invertido. Nos damos cuenta también de la rendición de cuenta que hace tanto la Alcaldía como su funcionario. El propósito de estos encuentros municipales es que las autoridades edilicias conozcan las propuestas de la población. En Chinandiga, la municipalidad ha invertido en proyectos de calles, viviendas, escuelas, entre otros proyectos sociales. Un cabildo abierto, verdad, donde toda la población tiene derecho a exponer, a sugerir, a criticarnos también, verdad. Se llama un cabildo abierto para que podamos participar. A nosotros nos llena de gozo, de orgullo ver que las familias participen. De lo que resta de este año 2024, aún se están desarrollando proyectos emblemáticos para las familias chinandiganas en barrios y comunidades. Andrés Bautista, Crónica, TN8.